En el siglo XVII, Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, dijo, casi todos los hombres mueren de sus medicinas, no de sus enfermedades. El dramaturgo se burlaba así de la medicina obsoleta de su tiempo, mostrando esta crítica en su obra El enfermo imaginario, que presenta a un hipocondríaco incurable. En este video aprenderás conceptos fundamentales sobre las reacciones adversas a los medicamentos, donde, a veces, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Quédate hasta el final, y si has aprendido algo útil, compártelo con tus familiares y amigos. Es una realidad que los medicamentos se han creado para sanar y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a los avances científicos, especialmente en investigación médica y farmacológica, la población está viviendo más tiempo y con mejor salud. Sin embargo, es cierto que en ocasiones los efectos secundarios de los medicamentos pueden ser más perjudiciales que los problemas que resuelven. Todos los medicamentos, sin excepción, pueden provocar efectos secundarios no deseados y la medicina se perfecciona cada vez más para reducir estas reacciones colaterales. De modo general, las reacciones adversas a los fármacos se clasifican en reacciones de tipo A y de tipo B. Las respuestas de tipo A siguen una curva de dosis-respuesta. En esta curva podemos observar tres regiones de interés que son determinadas por la dosis suministrada. Para una dosis suministrada dentro del primer intervalo, el medicamento no genera ninguna respuesta. Esto determina un umbral necesario para haber una respuesta al fármaco. Superado este umbral, entramos en la segunda región, donde se encuentra el intervalo terapéutico para dicho fármaco. Es en este intervalo donde ocurre la acción deseada del medicamento. Sin embargo, al rebasar esta dosis entramos en la región de toxicidad, en donde se genera una respuesta exacerbada de sus efectos. Estos efectos secundarios están relacionados con la actividad farmacológica del medicamento. En este escenario se encuadran medicamentos para la hipertensión arterial, que pueden causar descensos excesivos de la presión, propiciando mareos y decaimiento. Asimismo, varios diuréticos pueden causar calambres en las piernas, debido a la pérdida excesiva de potasio en la orina. También se encuadran en reacciones adversas de tipo A, por ejemplo, medicamentos que controlan la diabetes. Varios de ellos pueden causar hipoglicemia. Cada fármaco tiene umbrales de inacción y de toxicidad específicos. Este umbral de toxicidad puede ser rebasado por acumulación de la dosis, ya que algunas personas pueden tener problemas para metabolizar o desechar los restos del medicamento. Por otro lado, hay reacciones de tipo B, que no dependen de la dosis del fármaco y ocurren en individuos con cierta predisposición, en los que pueden influir factores de riesgo de origen genético, inmunológico, edad y sexo, hábitos, enfermedades concomitantes y la combinación con otros medicamentos. Ejemplos del tipo B pueden ser afecciones en la piel de naturaleza alérgica, anemia, vasculitis y anafilaxia. Por esta razón, cada medicamento viene acompañado de un prospecto que enumera sus efectos secundarios y otras informaciones importantes. Con frecuencia, las reacciones adversas a los medicamentos ocurren por su interacción con otros fármacos. Por ejemplo, la combinación de la aspirina con anticoagulantes aumenta el riesgo de sangrado. La aspirina también puede interactuar negativamente con analgésicos antiinflamatorios como ibuprofeno, generando hemorragia estomacal. Pero las reacciones también pueden ocurrir debido a la interacción con alimento y bebidas, como el zumo de pomelo o toronjas, que puede interactuar negativamente con ciertas estatinas, inmunodepresores, benzodiazepinas o antagonistas del calcio, con consecuencias graves. Tampoco se debe consumir alcohol mientras se realizan ciclos con antibióticos, ya que le resta eficacia al medicamento y puede provocar síntomas como vómitos, letargo y desmayos. Las reacciones adversas también se pueden clasificar según su gravedad. Reacciones leves no requieren necesariamente cambios en la terapéutica, ya que podrían haber sido contemplados desde un inicio. Pero siempre se recomienda observar cómo evolucionan los síntomas. Estos síntomas pueden incluir náuseas, alteración del sueño y malestar intestinal. Las reacciones moderadas, por su parte, sí que necesitan atención médica especializada y en ocasiones, hospitalización. Con su aparición, se vuelve necesario modificar la terapéutica del paciente. Algunas de las reacciones moderadas a los fármacos pueden incluir erupciones cutáneas, alteraciones visuales, temblores musculares, dificultades para orinar, comunes en hombres de edad avanzada, cambios perceptibles en el estado de ánimo o confusión mental y alteraciones en componentes sanguíneos o niveles de glucosa. Las reacciones adversas graves pueden incluir fallo hepático, arritmias cardíacas y ciertos tipos de reacciones alérgicas severas. Estos pacientes requieren una hospitalización urgente y suspensión inmediata del medicamento. Aunque en algunos casos, se sigue administrando, como ocurre con la quimioterapia para el cáncer o inmunosupresores, en pacientes trasplantados. En estos casos específicos, se hace una evaluación de riesgo-beneficio. Y es que, a pesar de los efectos negativos que pueda provocar dicho medicamento, su uso es vital para mantener el órgano trasplantado y literalmente mantener a la persona viva. Algunas personas pueden responder fatídicamente a ciertos fármacos debido a factores genéticos, sin embargo, la mayoría de estas fatalidades se deben al uso indebido. Todos los años, miles de personas cometen errores al medicarse. El uso indiscriminado de medicamentos es el problema relacionado con drogas que más crece en países como Estados Unidos, donde más de 18 millones de personas hacen un uso abusivo de los fármacos. Esto provocó, en 2018, la pérdida de 67,000 vidas. Dos de cada tres de estas estaban relacionadas con el uso de opioides, conseguidos con prescripción médica o de forma ilícita. Los opioides se utilizan como analgésicos, ya que bloquean los receptores responsables por la sensación de dolor. Estos medicamentos, inclusive, pueden generar adicción y conllevar a sobredosis, por eso representan un problema real y se intenta alertar sobre su uso indiscriminado. La recurrente aparición de inesperadas reacciones graves por parte de un medicamento, causan su retirada del mercado. Así ocurrió con la talidomida, un fármaco comercializado entre 1957 y 1963, utilizado como sedante y para controlar las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Este medicamento provocó miles de casos de malformaciones congénitas en el mundo, considerado una verdadera catástrofe. La causa de este lamentable suceso fue la falta de rigor en los estudios que hasta ese momento se realizaban a los nuevos fármacos. A partir de entonces, surgen estrictas regulaciones para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, la realización de exhaustivos ensayos clínicos y el establecimiento de sistemas de farmacovigilancia, para evitar que hechos trágicos como este se repitan. Actualmente, bajo estricto control, se utiliza de forma puntual una versión más segura de la talidomida, ya que se ha demostrado ser eficaz contra tumores malignos y enfermedades autoinmunes. Hoy en día, gracias a la farmacovigilancia, se detectan a tiempo posibles alteraciones en notes defectuosos y se retira del mercado dicho medicamento. Hay que tener en cuenta que estos efectos indeseados varían mucho en función del paciente y del propio fármaco. Pero recuerde, no se automedique. En próximos videos analizaremos más en detalle otras reacciones adversas de interés asociadas a fármacos específicos y a las vacunas. Hazte parte del canal para que sigues recibiendo nuevas informaciones sobre medicina y salud. Nos vemos en el próximo video.